¿Estás listo? Desde el Mombasa Estudio Club, presentamos... Ella tenía como siete meses y medio, ocho meses de embarazo. Bueno, vamos a celebrar. Lanzan dos granadas fragmentarias hacia la multitud. Como que si no las hubiesen lanzado a nosotros. Yo le decía a ella, mi amor, nos mataron. Nos vemos en el cielo y me estaba muriendo. Y mi cuerpo como que se estaba despegando. Yo le digo, hijo, quiero que le reces mucho a Diosito. Pero que Dios, que Dios. Si Dios existiera no hubiese pasado esto. El que está padeciendo la situación tiene más fe que los que lo vemos desde fuera. Yo lo leo y yo salgo muerto. Tú pones mi nombre en Google, tú pones Raúl Antonio Trujillo y salgo muerto. Lo primero que me asomaron fue que había perdido el bebé. Había una luz que destellaba y esa luz me hablaba sin palabras. Me hizo entender a mí que era Vanessa que se estaba despidiendo de mí. Otro día más en Mombasa Estudios. Ya saben ustedes que somos parte de Mombasa Podcast Community y estamos muy felices de estar otro día aquí. Hoy estamos con Wey Tattoo. Todos ustedes lo habrán visto en Instagram. Viene a contar hoy una historia reflexiva. ¿A que sí? Sí, tiene varios nombres esa historia. Gracias por venir, Wey, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Queremos que la gente entienda el por qué estás aquí. Tu historia es una historia de resiliencia. Sí. Y yo creo que eso es lo importante. Compartir este mensaje tan potente que tienes tú de vida, de muerte. De muchas cosas que sé que le van a servir a la gente que nos esté viendo. Claro que sí. A lo mejor que sea así. Bueno, cuéntanos un poquito parte de tu historia. Como buen venezolano emigré en el año 2011. Me fui de Venezuela buscando un futuro mejor, algo maravilloso. Y me fui con mi chica Vanessa, que en ese momento era mi mujer, mi esposa. Y decidimos irnos a México. Nos pareció que era un país que estaba guay, que estaba chévere, no tan lejos de Venezuela. No había que acusar el cerco y todo esto. Y nos fue muy bien. Todo fue maravilloso. Llegamos a México. En ese momento yo no era tatuador. Yo era diseñador gráfico. Y bueno, rápidamente entré a trabajar diseñando tarjetas de presentación y cositas. Y todo era maravilloso. Dentro de toda esta maravilla, Vanessa quedó embarazada. Y eso nos hizo súper felices. Yo venía de tener dos hijos de mi primer matrimonio. Era mi segundo matrimonio. Y estábamos súper felices. Yo tenía una edad. Ella era bastante joven. Me gustan las joven, sí. Sí, sí. Yo tenía 38 y ella 26. Pero nos conocemos. Estábamos juntos desde los 18 años. Ella y desde los 30 años yo. Exactamente. Teníamos 8 años juntos. Vamos a ver una relación de verdad bien constituida. Bien formal. Todo como tiene que ser. Entonces, qué bueno. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Su barriga crecía y crecía. Y cada día todo era mejor. Todo era más bonito. Y llegó el día en que por fin la bebé se deja ver en un eco de estos tridimensionales. Que estaban súper de moda los 4D. Y era una niña. Entonces, nos pusimos súper felices. Porque para mí era mi primera hija. Hija, niña. Porque ella tenía, como te dije anteriormente, dos varones. Y para ella su primer bebé. Y ella siempre soñó con una niña. Total que nos pusimos tan contentos. Ella tenía como 7 meses y medio. 8 meses de embarazo. Y nos pusimos tan contentos. Que bueno, vamos a celebrar. Llamamos a un grupo de amigos. Y todo esto. Y escogimos un local ahí en Guadalajara. Donde está la Glorieta Minerva en Guadalajara. Era un local de música electrónica. Porque nos gustaba la música electrónica. Y había unos DJs. Y bueno, nos fuimos allí. Y bueno, allí viene la parte triste de la historia. Pues estábamos súper bien. Todo estaba chévere. Y de repente vienen y entran unos mexicanos. Y lanzan dos granadas fragmentarias hacia la multitud. Y esas dos granadas cayeron como que si no las hubiesen lanzado a nosotros. De hecho, la lanzaron con lanzagranadas. ¿Por qué? Los lanzan desde la avenida del frente. Y caen en el sitio donde estábamos nosotros. Claro, en ese momento ya no me enteraron que eran unas granadas. Yo simplemente, yo estoy con ella. Ella está al lado mío. Estábamos en ese momento planificando que el día siguiente nos íbamos a las playas de Vallarta. Y yo iba a hacer una paella porque me gusta cocinar. Y me acuerdo toda esa conversación. Y sí, yo vi que dispararon desde el frente porque vi la luz que salía y reconocí el sonido de las balas. Trato de protegerla. Y hasta allí llega mi conocimiento por quizás cinco minutos. Porque después yo tengo una visión. Yo recuerdo cuando yo estaba en el piso. Y claro, yo escucho los gritos, escucho las cosas. Pero yo no la veía a ella. Pero escuchaba a un amigo mío que él decía, marico, me dieron, marico, me dieron. Y yo, claro, cuando escucho a marico, digo, es un venezolano. Yo no sabía que era él. Pero como los mexicanos nos dicen eso. Lo decimos somos nosotros. Y yo logro verme una herida que tengo aquí. Porque yo caigo boca abajo y veo un boquete gigante. Y yo digo, me dieron a mí también. Pero yo no sabía que me habían dado tanto. Y trato de hablar. Aunque yo hablaba, todo era tan extraño. Porque yo le decía a ella, mi amor, nos mataron. Nos vemos en el cielo. Y yo sentía, era una sensación que era, a veces trato de explicarla. Porque no había dolor, no había nada. Era una sensación como que me estaba muriendo. Y mi cuerpo como que se estaba despegando. Mi alma se estaba despegando porque me atrevo a decirlo. Y lo digo con conciencia que era hasta placentera. Era divino como se iba despegando eso de mis piernas. Y venía separándose de mi cuerpo. Y era tan divino que ya yo quería que llegara a mi cabeza y se apagara la luz. Y allí yo decía en mi mente, yo decía que se apague la luz. Se apague la luz. Pensé en mis hijos, pensé en mi mamá, en mi familia. Y yo veía, era una alfombra de personas. Era mucha sangre, mucha gente, gritos. Pero la sensación no dejaba inclusive de asombrarme en ese momento. Hasta que esa luz se apagó. Y quizás me desmayé. Yo no sé qué pasó. Y vuelvo a tener otro momento de reacción cuando voy en una ambulancia. Que tratan de entubarme en la ambulancia. Y yo recuerdo cuando... Y eso me... Como que cuando te da así como... Y volví a... Y ahí bueno, ahí ya la película se acaba. Hasta que vuelvo a despertar nueve o diez días después. En terapia intensiva, entubado. Yo no entendía. Que yo me entero que eran unas granadas cuando escucho las rondas médicas y decían... Paciente, tal. Hacen la descripción los médicos y dicen... Heridas por explosión de granadas fragmentadas. Y yo en mi mente... Wow, unas granadas. Y fue cuando me entero. Así por los médicos en sus rondas. Pero bueno, duré mucho tiempo en terapia intensiva. Estuve respirando por máquina. No sé. En mi mente... Es cómico. Porque quizá eran las drogas con que me tenían dormido o algo. Pero yo atravesaba las paredes. Yo me ponía a ver una pared. Y yo veía... Primero yo veía una pantalla de un Mac. Y yo decía... Ese es mi Mac. Y me quedaba viendo. Y se iba la visión y se abría. Y después veía una sala llena de ambulancia. Como un estacionamiento. Y yo decía... No, aquí estoy en un hospital. Es decir, son cosas... La mente se vuelve... Sí, alucinaba. Alucinaba. Y como estaba la cuestión de mi bebé... Yo cerraba los ojos y venían bebés que bailaban. Y se iban acercando, se iban acercando. Y te dabas como... Ay, sí sentí miedo. Porque yo decía... ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? No entendía. Hasta que por fin me logran quitar los tubos. Empiezan a hablar conmigo. Llega por primera vez. Aunque mi hermana llegó como a los tres días, cuatro días. Pero es cuando ya yo reacciono. Y sé que está mi hermana allí. Y igual todo era una locura. Mi cerebro era una locura. Imagínate estar en terapia intensiva tanto tiempo. Bajo la influencia de drogas para no sentir dolor. Porque yo estuve... Mira, te digo lo que yo tuve. Yo tuve fractura expuesta con pérdida de masa muscular de la pierna izquierda. Fractura expuesta de este codo. De hecho, este brazo me quedó con cierta discapacidad. Tuve fractura expuesta de mandíbula. Tengo esto reconstruido con titanio. Tuve choque hipo-bulémico grado 4. Ese fue mi causal de muerte. Yo morí desangrado. Y ahí es donde está el milagro. Porque los mismos médicos me lo dicen. Pero es un milagro. Porque ese fue el causal de muerte de Jesucristo. Choque hipo-bulémico grado 4. Pero te desangras y te mueres. Y yo estuve... Me cuentan después los médicos de que mientras me operaban y me iban cerrando las cientos de heridas. Porque esa ametralla ametralló todo mi cuerpo. Me mantenían con solución fisiológica. Porque no podían gastar tanta sangre en mí. Y mi cuerpo... Hubo un momento que mi sangre era suero fisiológico. Hasta que lograron cerrar todas las heridas donde había. Hemorragia. Y ya empezaron a trasfundir mi sangre. Por eso que me siento un poquito mexicano. Y digo, bueno, toda la sangre venezolana la perdí. Y toda la que me pusieron es mexicana. Mira, güey. Y la gente que estaba contigo esa noche. Murieron siete de mis amigos. Esa noche no solamente murió Vanessa. Murió Yanina. Murió Mónica. El caso de Mónica fue triste también. Bueno, todo obviamente es muy triste. Porque ya se iba ese día. Y los amigos le dijeron, tranquila que te pagamos la penalización. No te vayas porque te quedes con nosotros rumbeando. Vamos a rumbear. Chévere. Y mira, se quedó para morir. Yo no sé su circunstancia. Pero eso es lo típico que escuchas. Es que cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, no te toca. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue mi caso? Que no me tocó. Porque yo lo leo y yo salgo muerto. Tú pones mi nombre en Google. Tú pones Raúl Antonio Trujillo. Y salgo muerto. Yo leo mis noticias. El tercer fallecido identificado, se dice que es Raúl Antonio Trujillo, de 38 años de edad. ¿Quién dijo mi nombre? No lo sé. Porque salgo Raúl Antonio Trujillo Infante. Y yo, ¿quién se sabía mi nombre? Vanessa murió en el momento. Y las otras personas, sabrán que me llamo Raúl. Pero yo digo, bueno, sería yo. Yo digo, tuve que haber sido yo en un momento en ambulancia. Y dije mi nombre y mi edad. ¿Y en qué momento te enteraste de que ella había muerto? Esa es otra parte de la historia. Me entero porque ella misma me lo dice. Hay mucha, en todo esto hay algo tan espiritual, algo tan bonito. Me gusta porque cuando hablo con personas que han perdido seres queridos y se sienten con ese dolor y les cuento mi historia, quizás para ayudarlos a entender de que sí existe lo espiritual, sí existe el alma, lo digo con toda seguridad, porque a mí me tenían engañado. Ahí me decían, este, mira Vanessa, está grave, está grave. Lo primero que me asomaron fue que había perdido el bebé, que me lo dijeron y eso fue el primer golpe. Pero me decían, todavía me decían, pero ella está grave, vamos a esperar que evolucione, porque no me querían, por órdenes médicas, no me querían decir, una noche estoy dormido. Ya me habían pasado a la sala de cuidados intermedios, ya había salido de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, y esa noche todas las luces estaban apagadas y de repente se hizo bebida. Había una luz que destellaba y esa luz me hablaba sin palabras. Es extraño porque yo entendía que estaba, había esa presencia maravillosa, esa energía que yo sentía y me emocionaba. Y yo entendí lo que me decía, se estaba despidiendo, sin palabras como estamos hablando ahora mismo, no. Pero el brillo de esa luz, como se fue apagando poco a poco hasta que volvió a quedar todo oscuro, me hizo entender a mí que era Vanessa que se estaba despidiendo de mí. De hecho, yo despierto esa mañana y lo que le digo a mi hermana, que era la que estaba conmigo, le digo, Rosmarlin, ve al hospital donde entienden a Vanessa, Vanessa murió. Y ella se queda así, pero ¿por qué hice eso? Ella estuvo aquí anoche y se despidió de mí. Y en ese momento ella aprovecha, va a los médicos y le dice, mire Raúl está diciendo esto. Y los médicos le dicen, bueno, dile la verdad, pero los médicos son chocones. Aprovecha y dile la verdad. Bueno, mi hermana vino y me dice, bueno, mira, Raúl, Vanessa murió, pero no, Vanessa no murió anoche, Vanessa murió ese mismo día, trató de explicármelo. Pero yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Su alma estuvo aquí conmigo todo este tiempo y como ella ya sabe que ya yo estoy bien, que ya de aquí ya es vivir, ella se fue a donde tiene que estar. Y eso, mucha gente me pregunta, guay, ¿cómo tú superaste eso? Yo me muero, yo me suicido. Y yo digo que una de las cosas que más fuerza me dio para hoy en día hasta contar mi historia con una sonrisa, porque lo cuento con una sonrisa, porque no es una historia para ser triste, es una historia para eso que tú dijiste al principio, para motivar, para dar un testimonio de lo que es la muerte y de cómo podemos precisarla. Esos instantes para mí fueron los que de verdad me dieron esa fuerza de yo no derrumbarme como ser humano y caer en un hueco. ¿Te molestaste con Dios en ese momento? No, te lo juro que no. De hecho, tengo una anécdota muy bonita de que la primera vez que hablé con mi hijo mayor, que en ese momento mi hijo tendría unos 15 años o 14 años, yo le digo, hijo, quiero que le reces mucho a Diosito para que papá siga bien. Ay, me dio un carajo. Y mi hijo me dice, pero que Dios, que Dios, te lo voy a rezar, Dios no existe. Si Dios existiera no hubiese pasado esto. Y yo le digo, ¿tú quieres una prueba más grande de que Dios existe? Estás hablando con tu papá. Es la prueba más grande. Es que es muy fuerte, porque una persona muy cercana a mí tiene una enfermedad que yo siempre le reclamo a la vida y le digo, ¿por qué esta persona tiene esta enfermedad? Si es la mejor persona que yo conozco en el mundo, literal. Y yo digo, si Dios está ahí, ¿por qué le mandó esa enfermedad a ella? Y esta persona me dice, Dios está y me la mandó para que yo aprendiera, para que yo entendiera cosas y me tiene aquí viva a pesar de tener eso. Y es más o menos lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor el que está padeciendo la situación tiene más fe que los que lo vemos desde fuera. Y eso es muy fuerte. Sí, sí. Yo, por ejemplo, se lo digo a muchas personas. La pregunta no es, ¿por qué a mí? Yo digo que la pregunta tiene que ser, ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de especial para que no me hubiese pasado lo que me pasó? ¿Por qué no, Vanessa? ¿Qué tiene de especial? Al final todos los seres humanos somos lo mismo. Quizás nos podemos diferenciar por situaciones económicas, por físico, por donde vivimos. Pero al final somos los mismos seres humanos. Y sí, de algo también estoy seguro que no es Dios que nos los manda. Lamentablemente los seres humanos, o bueno, lamentable y afortunadamente, porque depende del caso, tenemos libre albedrío y causó eso. Y en el caso, yo enfoco la muerte, independientemente de que suceda antes o suceda a muy temprano o muy tarde, que todos tenemos un ciclo de vida. Pero, por ejemplo, porque me voy a enredar. Jocelyn Smith, que todos conocemos, la chica venezolana que luchó contra el cáncer durante cinco años. Jocelyn Bermúdez. Ah, bueno. ¿Y quién es Jocelyn Smith? Eso te lo inventaste, güey. Ah, bueno. Familia de Jocelyn Smith, padre de la economía. Bueno, entonces, mucha gente dice, perdió la batalla contra el cáncer. No, ninguno perdemos la batalla. Ninguno. Porque ella, desde el momento en que la diagnosticaron, pasaron cinco años, escribió libros, bailó, vio crecer a su niño hasta una edad. No lo vio hacerse un hombre, pero lo disfrutó, sonrió. Hizo que nosotros, quizás yo no era de verla, pero bien ella alguien que motivara, la siguiera y todo eso. Entonces, ella no perdió ninguna batalla. Ella ganó la batalla, porque al final, si hablamos de perder batalla, todos la vamos a perder, porque nadie es eterno en el mundo. ¿Me entiende? Pero una hora más, un minuto más. Es como cuando yo le digo a las personas, mira, no fume. Ay, algo se tiene que morir. Yo, sí, pero regálate un par de meses más, por lo menos. ¿Me entiende? Y eso es triunfar, eso es ganar. Cada momento de la vida es maravilloso. Yo me considero un amante de la vida y siempre lo digo. Pero yo amo vivir. Y no hay un Raúl antes del accidente. Yo pienso que yo decreto la vida desde siempre, porque yo me acuerdo que yo, y todavía lo hago, con mi esposa que tengo ahorita y mi bebé, que me mandó una foto de mi bebito. Ay, vivo de amor. Yo no digo muero de amor, yo vivo de amor. Yo no muero de hambre, yo vivo de hambre. Yo no muero de frío, yo vivo. Porque tengo frío y estoy vivo y agradezco sentirlo. ¿Me entiende? Porque la palabra tiene poder. De hecho, yo soy tatuador y una de mis cuestiones en la vida es no tatuar la palabra muerte en la piel de las personas. Indiferentemente de que sea en otro idioma o lo que sea, pienso que eso es un decreto. Entonces, cuando la gente llega, no, mira, cambia eso, haz lo que tú quieras. Si no, ahí está otro tatuador. Pero yo no voy a marcar la piel de una persona con energías que, aunque la muerte no es que sea energía negativa, pero hay que vivamos un ratico más. Porque muchas, pero ¿qué? ¿Le tienes miedo? No, yo no le tengo miedo. Yo no tengo miedo a morir. No, para nada. Pero si puedo vivir unos 120 años, algo los agradezco. Mira, en el grupo de WhatsApp de este podcast está prohibida la palabra muerte. O sea, me muero es... No, eso no existe. Entonces, por favor, yo estoy demasiado de acuerdo contigo. Quítense esa palabra de la boca. La palabra tiene demasiado poder. Eso, me voy a morir porque... No te vas a morir. Voy a vivir. O sea, yo tampoco utilizo la palabra vida como tú, en plan vivo de frío. No, pero no digo me muero de frío. Pero yo no existe. No existe. O sea, es que lo estás decretando cada vez que lo dices. O sea, de broma, de jueguitos y hija. Es que el universo no entiende de broma. No. El universo te escucha. Para lo bueno y para lo malo. Y mucha gente no entiende que así funciona la energía universal. De que tú decretas, el universo te escucha. A lo mejor se tarda tres años, cinco años, tres días, dos días, pero ahí está todo transformándose para... Porque somos energía, somos universo. Yo creo que cada persona es Dios. Y somos nuestros propios dioses. Porque dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si somos imagen y semejanza, somos dioses. ¿Entiendes? Porque no hay más allá de imagen y semejanza. Eso es ser idéntico a la persona que te creó. Y somos energía. La palabra incurable está mal utilizada. Incurable significa de interior y curable porque se cura. Entonces, las personas cuando le dicen, ay, no, tiene una enfermedad incurable. Ay, qué chévere. Yo sé que se cure, pero se cura con su energía. Pero la gente lo malinterpretó desde quién sabe cuánto. Ah, no, me dieron me voy a mi casa a morirme. ¿Tú en algún momento pensaste que o le reclamaste a la vida en plan, yo he debido ser el que hubiese muerto y ella no? No. Agradezco la vida desde el preciso instante en que me di cuenta de que estaba vivo. E inclusive en mis conversaciones con Dios, por decirlo así, digo, qué inteligente fuiste en que te la llevaste. Porque yo mis cicatrices, que tengo bastante, las disfruto. Y, ay, mira, mira las piernas. Y cuando iba a la playa, viste loco, ¿qué le pasó ahí? Entonces, puedo contar mi historia sin cuestión, las marcas que tengo en mi cuerpo y eso. Pero yo sé que Vanessa no hubiese podido. La conocía tan bien, fueron tantos. Ay, a Vanessa le salió un granito y a esa mujer, no, yo ni loco salgo a esta casa. Y yo digo, Dios, fuiste tan sabio, tan maravilloso que te la llevaste. Para dejarla como quedé yo. Y eso que ella era súper así como tú, flaquitica, finitica y todo eso. Y yo en ese momento era un hombre súper fuerte. Y yo digo, si yo quedé así, ¿cómo quedaría mi loco? Güey, ¿en algún momento te sentiste solo? Tampoco. Primero tenía la mejor compañía del mundo. Era yo mismo. Mis ganas, mi agradecimiento y todo eso. Después, afortunadamente, en México, la gente me pregunta, ¿tienes algún rencor con México más? No, al contrario, yo soy güey tatú porque yo soy el mero, mero, el güey. Y me encanta México, amo México y lo llevo hasta tatuado su bandera. La gente mexicana fue maravillosa. La gente me dice, pero sí, lo que te pasó, sí. Pero es que yo no veo los tres que lanzaron las granadas. Yo veo los 300 médicos, paramédicos, enfermeras, especialistas, el hombre que manejó la ambulancia, los que me recogieron. Después la iglesia, todas. La iglesia católica, la iglesia, los evangélicos, los cristianos, porque cada día de la semana le tocaba a un grupo religioso encargarse de los pacientes, pues, al ayudar a los familiares, llevarle comida, un pan, porque el que no era que tenía comida ahí era el paciente, pero mi hermano, mi papá, que también viajó, ah, mira, los lunes vienen los católicos y traen arepita y traen sanduchitos. Los martes le tocaba a los cristianos. Y entonces me di cuenta de que todas las religiones de verdad son maravillosas. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de mi experiencia hospitalizada. Duré, en México duré cinco meses hospitalizada. Y en México duré un año completo hospitalizada. En México cinco meses, y en Venezuela ocho meses. Que se han acostado totalmente. Y no, no, no. Siempre, siempre había una mano amiga, una voz, una persona que no la conocía y llegaba a ti a hablar contigo. No. Pero nunca tuviste ni un ápice de sentimiento malo en plan, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué tal? O sea, tú desde el primer momento estuviste en paz con lo que ocurrió. Te lo prometo, quizás, pero no. Mira, la pierna sufrió mucho. Me hicieron un colgajo supural. Retiraron los músculos de la pantorrilla para tapar el hueco gigante donde la granada arrancó todo eso. Y hubo un médico en México que fue, él era como muy sincero. Él me dijo, mira, si esto no funciona, vamos a tener que hacer otro colgajo de la otra pierna para la otra pierna. Y si eso no funciona, pues hay que quitar porque no va a haber más irrigación para... Y te lo juro, y la gente no me cree. Pero cuando me dijeron, te quitamos la pierna, si no funciona, yo dije, ¿qué deportiva ir a practicar para ganarme una medallita de oro en los Juegos Paralímpicos? Te lo juro, te lo juro. Yo no sé qué tengo yo que yo... Hay gente que me critica por lo optimista que puedo ser. Porque es que la gente critica hasta lo que no existe. Si lo hubieses tomado con negatividad, la gente te hubiese criticado. Y si te lo tomas como te lo tomaste, también. Claro, y sí, soy muy positivo, me gusta. Soy un ser humano igualito y tengo problemas. A veces no llego al fin de mes, a veces tengo... Pero trato de, bueno, de que todo pasa. Me encanta cuando la gente se tatúa eso. Todo pasa. Es que todo pasa. Todo pasa. Yo estaba en situaciones donde yo, Virgen, ¿y ahora? Yo quédate tranquilo. Yo pienso en el 31 de diciembre y de repente yo hoy puedo tener, ponte tú una deuda, pero yo sé que el 31 de diciembre de este año me estoy tomando unos vinitos, aunque no tomo, pero me tomo una copita de vino el 31 porque sí. Y voy a estar con mi familia, voy a estar con la gente que amo. Entonces, yo como que enfoco y proyecto todo a que todo pasa. Sin despreocupar mis compromisos, por supuesto. Porque la idea es cumplir uno con todos sus compromisos. Y funciona, y funciona. Es así. Yo siento que la gente que se agobia y se vuelve loco, lo que hace es enfermarse. ¿Y para qué? ¿Y para qué si eso se va a solucionar igual? Tanto si el resultado es negativo como si es positivo, se va a solucionar. Entonces, no te agobies tanto. Claro, es que de verdad es así. Güey, ¿tú sientes que lo que te sucedió es como un propósito? Bueno, me lo han dicho tantas veces, pero no. Yo creo que no. Yo creo que uno mismo se va forjando su destino. Uno mismo va, uno va haciendo lo que uno cree que es bueno y que tiene que hacer. Quizás sí, pero es que disfrutar todos los días. Por ejemplo, ahorita tengo un bebito fiu-fiu que tiene un añito. Ay, que me lo como y todo eso. Pero no puedo verlo como que ese es el propósito. Uy, no, porque después de un bebito fiu-fiu viene un nieto fiu-fiu o un bisnieto. Entonces, cuando uno, cuando las personas proyectan su vida en función de llegué a esta meta, este era mi propósito, siempre va a haber algo. Yo cuando tenga mi Ferrari, yo voy a querer entonces un Lamborghini, diablo, ya voy a cambiar de propósito. Y después que tenga el Lamborghini, ah, ahora quiero un helicóptero. Claro, y después va a querer un avión y siempre va a haber algo hasta que, bueno, y después te compras una isla. No, claro, un cohete, pues vamos a hacer. La luna. Yo tengo todo, exacto. Entonces, no, yo creo que ponerse propósitos en la vida es limitarse. Aunque quizás no está bien respondida la pregunta, porque tú hablas de un propósito de que tengo algo que hacer en la vida. De vida, exacto. Sí. Pero bueno, pero vale también esa explicación que di ahorita. Pero no, yo sí me encanta contar mi historia. Yo pienso que a veces yo habré contado mi historia no sé cuántas veces, pero me encanta contarla para ayudar y ayudar a muchísimas personas. Pues mira, eso es un propósito. Muchísimas, muchísimas personas. Pero también siempre les digo, oye, mira, no veas en mi problema que lo mío fue peor a lo tuyo. Es decir, si aquí hay una persona que le falta una pierna y le faltan 100 euros para comprarse una prótesis y aquí hay una persona que está pensando en unos zapatos y le faltan 100 euros para comprarse unos zapatos, usted luche por su prótesis y usted luche por su zapato. Porque entonces vienes tú y dices, ay, no, este está peor que yo. Toma, toma para que te compre. Y ay, entonces te anda descalzo y piso un vidrio cortado y se infectó y le hemos echado las piernas. ¿Me entiendes? Por no comprarte tus zapatos. Ahora sí. Es que cada realidad es distinta. Exacto. Entonces, todos tenemos que luchar por que pueda servir la historia de otra persona para motivarte y decir, ah, no vale, pero si es real. Yo también. Es más que ese zapato es 100, vas a comprar uno de 200 y aparte le regalo 100 euros al pana para que complete para su prótesis. Pero primero siempre resolviendo lo tuyo. Yo pienso que eso es importante. Nunca comparar los problemas de los demás para tú justificar que lo tuyo es más triste y es más suave y dejarlo así. Pienso que eso es un error. Mira, güey, y has dicho que estuviste cinco meses hospitalizado en México y ocho en Venezuela, con lo cual, pues más de un año. Sí. Cuando tú sales del hospital, ¿cómo reorganizas tu vida? ¿Cómo dices, vale, yo tenía una vida hasta esa noche, yo vivía en México con mi mujer, tenía un proyecto, era diseñador y ahora estoy en Venezuela, no tengo mujer, no tengo el trabajo? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo reorganizas tu vida? Bueno, mira, mi vida cambió, pero de la noche a la mañana. De que no tengo mujer, eso no hay problema, porque... Pero estás en el mercado o no estás en el mercado. No, ahorita no estoy feliz, feliz con mi mujer, enamorado. No se confunda, no se confunda. No, le escriba para no, no. Pero en ese momento, sé que te enviudaste, ¿qué es lo que? No, pero si me cambió la vida, dígame, desde el punto de vista económico, yo quedé en cero, en cero menos cero coma cero, porque venía con dos hijos, en México sin producir, un año sin producir, yo venía de ser un hombre normal, con mis cosas que un hombre de casi 40 años había logrado, tenía un carro, tenía un camión, tenía una casa, y llegar al punto inclusive de vender hasta los juguetes de mis hijos. Yo me acuerdo que mi primera, mi primera máquina de tatuar, yo le había regalado a mi hijo cuando todo estaba bien, un iPad, y el iPad de primera generación, un niño de 10 años con un iPad, wow, eso era, pero bueno, como en México me iba bien, se la pude regalar. Y a mí me tocó sentar a mi hijo de 10 años y decirle hijo, dame el iPad, porque aquí no hay de dónde saca más, la voy a vender y me voy a comprar una máquina de tatuar, tú vas a ver que yo voy a aprender a tatuar y vamos, ¿qué iPad no vas a tener? Y así como lo decreté fue, vendí el iPad, fui, me acuerdo que en Katia por allá compré dos máquinas de tatuar, empecé a darle, a darle, y mira, han pasado 12 años, hoy en día mi hijo también es tatuador y va súper bien y todo eso. ¿En Venezuela? No, aquí, aquí. No, yo me trae mis dos hijos mayores están aquí también. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿encontraste en tatuar? Lo que pasa es que yo soy como buen comerciante, yo donde hay, yo veo donde a alguien le va bien, yo le pregunto, mire, ¿cómo es ese negocio? Sí, me copio y... Entonces yo me mandé a hacer este tatuaje que está aquí, ahí está la bandera de México, está en las dos Granadas, está decorado con impactos de metralla de Esquirlas y está el nombre de Vanessa y el nombre de mi hija Sofía que murió. Y este pana, no, que era mi pana, mi pana de lana, él conocía a Vanessa y tal, yo eres tú, hermano, el que vas a hacer el tatuaje porque él es de verdad importante. Cuando me hace mi tatuaje y lo termina, me dice, bueno, loco, te tengo que cobrar a la tico porque te voy a cobrarte algo. Es un tatuaje como de 50 mil boliarias y en ese momento quizás... Haz la conversión en euros porque... Como que te digan ahorita, mire, ese tatuaje es de mil euros, pero como tú eres pana mío, tú ya vas a cobrar 250. Pero 250 era también mucha plata. Y uy, yo pensé que ni me iban a cobrar en mi mente. Pensé, bueno, ¿y qué es loco? No es pana mío. Y yo, bueno, hice mi sacrificio. Entonces aproveché y le dije, pero de verdad tú te ibas a ganar tanto dinero en seis horas ahí. Eso es lo que yo necesito hacer porque yo no, yo no era el artista, yo no era como otros tatuadores que andaban, que estudiaron bellas artes, que estudiaron... Lo más artístico que yo había hecho en mi vida era rayar pa'edas como un spray. Yo era el rat. Y por allá en Caricuá donde yo vivía rayábamos paredes y todo eso. Eso era lo más artístico que yo había hecho. Entonces le dije a mi amigo, le dije, coño hermano, vamos a hacer algo, enséñame a tatuar. Porque yo veo que aquí yo me puedo ganar una plata, yo muevo mi brazo y yo escribo, yo seguí escribiendo igual como cuando antes de haber tenido, yo no perdí, a pesar de no tener el movimiento, yo, mi brazo funciona perfecto. Y el loco me dice, coño Raúl, tú... El problema es que entiende que tú eres ya un puré ya de 40 años. Yo estaba patuleco de ese brazo, hermano, tú no vales pa' esto. Si tú quieres una platica, tengo estudios, pongo gente a trabajar para ti, pero no pierdas tiempo aprendiendo, que esto hay que aprenderlo desde muy jovencito. Y bueno, a las pruebas me remito de los tatuajes que hago hoy en día, que hago unos realismos, algunas cosas que... Y que hago un paréntesis que yo me tatué contigo. Así es. Y tatuarme fue con él, fue una experiencia espiritual. Sí, sí, mucha gente me dice, yo no sé qué estoy pagando, si el tatuaje o la... Sí, total, total. O la sesión. Dile a la gente tu arroba en Instagram para que te sigan y si quieren tatuarse con... Además de llevar el tatuaje en la piel, llevarse la experiencia espiritual, vay y sígalo y contáctelo. Ah, bueno, soy Wey Tattoo, arroba Wey. El Wey es con W, o W, como W, W, pero es que hay como 15 cámaras, ¿cuál veo? La tuya es esta. La mía es esta. Si quieres estar más cerquita de esta. Ya saben, Wey Tattoo, con W, W, cuando estás en España y pones W-E-Y y te sale de primerito. Wey Tattoo. Sí, es más allá de hacerse un tatuaje. Les prometo que fue una experiencia que, mira, que siempre la recuerdo y cuando estuvimos hablando y le dije, no, vamos a invitarlo. No, eso es chévere porque a veces cuando me quedan feos, no, mentira. A mí me dicen, bueno, quedó feo, pero vale la pena la conversa. Mira, wey, ¿y te piden tatuajes locos? Me han pedido tatuajes locos. Y el más loco, así que yo digo, es un gallo en realismo aquí en Naxila, en el sohaco yo. ¿Pana qué le pasa? Bueno, nosotros queremos saber si te han pedido dos tatuajes específicos, pero para preguntarte eso vamos a hacer la trivia guisao. La trivia guisao va de hacerte algunas preguntas divertidas. Ajá. Si las respondes bien, te comes la comidita de guisao que está súper buena y si no, también, pero responde gracioso. Ah, bueno, chévere, chévere, chévere. Pero sabemos que este es un caso especial porque tú no comes carbohidratos, así que... Sí, eso es lo que iba a decir. No, tranquilo, ¿Qué tan guisao está esto? ¿Qué han intentado hacerme salir de mi dieta? Bueno, hoy lo vas a hacer seguro. De mi dieta y... No, por lo menos el relleno. El relleno, sí, sí, esto es un caso especial. Sí, sí, sí. Bueno, si el relleno es proteína, excelente. Por eso sí, mira, carnita, carnita, pollito. Todo lo que amo, porque amo mi comida venezolana, la amo con locura, pero no me la permito. Desde hace mucho tiempo llevo un estilo de vida cetogénico, practico la dieta quieto, me va excelente todos los sentidos y para mí ya eso es un estilo de vida. Y seguro que la gente también te critica porque la dieta quieto, no sé qué, no sé cuánto, porque a la gente le encanta. Pero dile qué edad tienes tú, porque la gente se va a decir, ah, sí, sí, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuántos calculas? No, tengo 50 añitos nada más. No lo podía creer cuando lo dijo. 50 añitos. Y en enero 51, porque no es porque los cumpla legalmente, sino que yo, dentro de mi forma de vida, yo cuento mi edad estacional. Entonces yo nací en octubre, yo acabo de cumplir 50 años ahora mismo en octubre, pero a mí, mi mamá y mi papá me engendraron en enero. Desde enero yo estoy vivo. Desde que se unió esas dos células miniaturas, yo estoy vivo. Y yo cuento mi edad estacional. Así que a partir de enero ya yo empiezo. ¿Cuántos años? 51. Sin dar mucha explicación. Bueno, mira, güey, a ver, ¿has tatuado una arepa o una empanada? Oye, nunca he tenido una cliente. No, mentira, ya entendí la pregunta. No, pero tienes que responder con la verdad. Sí, 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 he hecho arepita. Hice una arepita, un circulito con tres rayitas, y parecía una arepita, y sí, es lo más cercano a una arepita. Pero te pidieron una arepa. Sí, sí, claro. ¿Qué es? Tatué, inclusive, está por allí en mi Instagram, a la negra Tomasa que sale en la harina pan, en el paquete de harina pan. ¡Qué guay! Lo tatuado, se ve espectacular, sí. En el estí, ¿de limón o de durazno? Bueno, mira, antes de ser keto, de durazno. No, sí, de durazno. De durazno, muy rico. Yo siento que a la mayoría le gusta de durazno, pero ¿por qué? Si es tan dulce. Por eso, lamentablemente, ese es el problema del azúcar. Ahora que no consumo ningún tipo de edulcorante, ni de azúcar, ni de nada, pues no tomo un estí, pero me hago mis té verdes sin azúcar. Yo como sin azúcar y me sabe súper rico. Tú y yo somos como primos. Le voy a dar un tip. El café, a las personas, para que eviten el azúcar, agarran una puntica de sal y le echan una puntica de sal y el sal hace un efecto que inhibe lo amargo del café y el café queda en un dulce neutro, súper divino. Yo a mi café tampoco le pongo azúcar, ni sal, ni nada. No, pero pone la puntica de sal para que te vaya a saber más rico, aparte de que recupera sales. Lo haré, güey, y te menciono en Instagram, mira que estoy, café con sal. Mira, y esta es la pregunta que define todo. Mañana 18 de noviembre, ¿a dónde vamos? 18 de noviembre. ¡Ah! ¡Ah, San Juan de Dios! ¡Venga! ¡Muy bien! Porque yo con tu bondad. ¡Muy bien! ¡Milagrosa virgencita! ¡Muy bien! ¡Aprobada la trivia guisada! ¡Aprobada con creces la trivia guisada! ¡Milagrosa virgencita guisada 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 gu y se quiere tatuar por favor aquí tienen a la persona no pero hay gente que ha venido de Italia de Francia han venido gente a tatuarse conmigo yo me quedo loco wow he llegado a a ese a ese mercado si gente que de verdad ha sido un viaje para tatuarse conmigo porque es toda la experiencia yo digo wow pero tan bueno soy que cobra muy barato entonces me pago el viaje paseo me tatúo y regreso y no gasto lo que me cuesta el tatuaje en Alemania este es un espacio donde lo que buscamos siempre es ayudar a las personas ¿qué mensaje final le darías a a esas personas que quizás están pasando por una situación parecida a la que tú pasaste o bueno están en ese proceso mira que compren mi libro cuando no me entera este yo pienso que la muerte es parte de la vida eso yo creo que cuando ya los seres humanos entendamos eso podemos asimilar no estoy hablando de que no hay dolor porque el dolor existe y existe en todas sus facetas pero cuando el problema está no es no es no llorar hay que llorar no es no sufrir quizás es necesario sufrir pero el punto de todos esos ciclos de una pérdida o de una enfermedad está en no quedarse hundido en el hueco porque todo pasa yo hoy en día hoy aunque yo recuerdo a Vanessa todos los días de mi vida y todo eso yo no puedo recordarla a ella con lágrimas hay veces que me aguito un poquito pero yo no la puedo recordar a ella con lágrimas yo recuerdo todo lo maravilloso yo digo cuando alguien pierde a su papá pero recuérdalo la sonrisa no sientas que ya no estás siente cuando estuvo y siente que todavía está porque por lo menos a mí me ayuda mucho lo espiritual y eso de hecho yo hasta le digo a Vanessa así que te digo bueno porque mi chica que tengo ahorita es muy hermosa muy bonita nos amamos nos queremos aunque peleamos y todo eso normal como todo pero a veces yo digo wow Vanessa me recompensó mandándome a esta mujer a mi vida ¿me entiendes? me atrevo a pensar en eso y en estos días saliéndome un poquito de la prueba mi chica me pregunto ¿y cómo vas a hacer tú cuando todos estemos en el cielo? como tú dices y tú de ese poco no es que allá no hay sentimiento carnal allá todo el mundo y todos vamos a ser amiguitos y nadie está pendiente de ir para la pieza y todo el mundo está en un mismo nivel así que no hay problema y todos nos queremos y nadie se acuerda pero aquí toca amar toca querer toca todo eso y yo digo que hay que seguir viviendo yo no voy a dejar de ir a fiesta pensando en que me han lanzado granadas yo no voy a volver a amar a alguien porque amé a alguien y la perdí ¿me entiendes? yo no voy a volver cuando por ejemplo mi chica quedó embarazada eso fue una alegría yo no lo vi como que ay y si vuelvo a perder no, 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 no la vida sigue y hay que vivir y vivir agradecer llorar y todo pasar todas las cosas que sean necesarias pero siempre bajo ese concepto no quedarse metido en el hueco porque ese es el problema y hablando de agradecer gracias Los Peinados de Ángeles gracias Marimurgas19 gracias Mombasa y gracias a ti por haber estado aquí con nosotros hoy eres increíble que lo sepas es importante que nos sigan por YouTube quizás este ha sido el episodio que menos hemos hablado porque la verdad es que tenemos una persona que queríamos escucharlos esperamos que les haya gustado y suscríbanse esta es una producción realizada en el Mombasa Estudio Club gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community y